¿Cómo estamos gente? Bienvenidos a un nuevo video, un video express con una mala noticia en este caso sobre el pase caído de José Neris. El jugador estaba negociando con Peñarol, se había adelantado por parte de Bujiano que Peñarol negociaba con Faro Sport por tres jugadores, Arezzo, José Neris y Lucas Hernández. Se había comentado, se había dado la información de que Neris estaba prácticamente hecho para Peñarol, se comentó también el tema del contrato, era un año, él quería dos años, sin embargo finalmente era por un año, se había hablado todo, estaba todo dado como para que se ponga la amarilla y negra, sin embargo la última información da que no va a llegar, que no va a llegar, que el pase está caído y que finalmente se va a poner la camiseta de Colón. Voy a estar leyendo las informaciones, Ramiro Soria, Ramiro Soria 18 en Twitter dice oficial, está caída la opción de que José Neris sea jugador de Peñarol, el futbolista de gran temporada en Albion jugará en la vecina Orilla, en Colón de Santa Fe. Entonces le escribo a Ramiro y le digo, está confirmadísimo que no viene, o sea, ¿existe alguna chance todavía? Dice que no, que no existe chance, que está confirmadísimo. Me pone, sí señor, está confirmadísimo de que no va a venir. Después, Gael Vázquez, GaelVaz06 en Twitter, José Neris tiene un acuerdo con Colón de Santa Fe y de esta forma no llegará a Peñarol. El muy buen delantero de 22 años jugará en el fútbol argentino. Con respecto a eso, estuve buscando a ver qué información se manejaba en la vecina Orilla, ¿no? Y no hay nada que lo dé como hecho, sin embargo, sí encontré una información que lo relaciona con Colón, pero como una de las tantas opciones que está buscando el equipo Zavalero, no es que lo dé como cerrado. Valentino, vale barra baja L10. En las últimas horas se cayó lo de José Neris, por ende, si bien son negociaciones separadas, no sé qué va a pasar con Lucas Hernández, porque es jugador de Faro Sport. Y también está el tema de Arezzo, por supuesto, ¿no? ¿Qué va a pasar con Matías Arezzo? Que por ahí puede ser lo que más preocupe, pero si no llega Neris, es difícil creer que vaya a venir Arezzo. Entonces, mala noticia para Peñarol, que desde que la semana pasada estuvo muy activa, no ha habido noticias, no ha habido novedades, no se ha presentado a Leo Coelho, no se ha presentado al Pato Sánchez, que como les decía, está todo el tema de lograr la desvinculación con Santos. Yo ayer hacía directo, justo ayer hacía directo, diciendo bienvenido Leo Coelho, bienvenido José Neris, porque la información era esa, de que estaba hecho. El que no lo confirmó fue Wilson Méndez, ¿no? Entonces, quizás en este mercado de pases, en los anteriores también, pero sobre todo en este, vamos a tener que empezar a esperar a la confirmación de Wilson Méndez como para darlo por hecho. Yo, personalmente, porque la información la dio gente en la que yo confío, no confiaba, confío, sigo confiando, pero estas cosas pueden llegar a pasar. Mientras no esté la firma, se puede llegar a caer. Acá creo que el tema por el cual se puede haber caído, ya que se lo relaciona con Colón, es que Colón por ahí le ofrece dos años de contrato. Peñarol le ofrece uno solo, con opciones como para que sean dos, pero le ofrece uno solo. Por ahí, ese puede ser uno de los temas, no creo que sea económico, porque Neris es hincha de Peñarol, pero puede ser uno de los temas, el contrato, por el cual finalmente no viene. Otra opción de por cuál puede que no venga, y seguramente porque si bien son negociaciones separadas, está todo el tema de Lucas Hernández, el tema de Matías Arezzo, vaya uno a saber qué carajo pasó, pero la información, lo real, es que se cayó la posibilidad de que venga José Neris a Peñarol. Video Express, gente, una información que seguramente no les guste, vamos a ver, dejen sus comentarios, algunos quizás por ahí no lo querían y piensan que es una buena noticia. Todo esto que obviamente se relaciona con el tema Lucas Hernández, porque se negocia con los mismos representantes, vamos a ver cómo van manejándose las cosas y las cuestiones en el correr de los días, qué novedades van surgiendo, qué noticias vamos a tener que comentar, pero al momento es lo que está pasando. Gracias gente por siempre hacer el aguante en el canal, nos vemos en el próximo directo, próximo video, lo que sea, si es el primer video que ves de Panorama Fútbol, te invito a suscribirte y nos vemos en el próximo video. Un aguante para todos. ¡Gracias!